Y para hablar de una corredora como Gabriela Zabo, la atleta nació en Rumania y representando a su país natal, conseguiría grandes cosas en las pruebas como los 5.000 metros o 10.000 metros. En lo que respecta a los 5 kilómetros, la atleta es una de las grandes, pues como vieron anteriormente, se levantaría como campeona mundial tanto en 1997 como en 1999, siendo un excelente atleta en la distancia. A pesar de que ella nunca pudo hacerse con el récord del mundo, Palmarès le sobra para ser considerada de las mejores de la historia, y sus tiempos en la distancia siempre estuvieron bordeando la cúspide. Así, un año después de haberse coronado como campeona del mundo, establecería un tiempo de 14 minutos 31.48 segundos, corriendo en el ISTAF Berlín, tiempo con el que Zabo sería la mejor de aquel año, logro que repetiría en 1999. Conjuntamente con su segundo título mundial consecutivo de la distancia.